Ya estamos de regreso en 10 y en este bloque la seductora Pantaleón y las visitadoras Díaz de Santiago y alias La Gringa, veamos Alias La Gringa, dirigida por Alberto Chicho Durán, lleva a la pantalla grande el drama carcelario en tiempos del terrorismo La Gringa es un preso experto en fugas que ya tiene colmada a la policía por sus múltiples huidas de un penal de alta seguridad Entre sus muchos regresos a la cárcel, conoce a un presidiario exprofesor universitario acusado de terrorismo que jura inocencia Luego de huir, una vez más, el protagonista abre el sobre que su amigo le entregó descubriendo el inestable estado emocional en el que se encuentra Aquí he conocido a un preso común apodado La Gringa Aunque no lo creas, yo le he salvado literalmente la vida Él es un experto en fugas, nunca se lo dije pero tenía la esperanza de que él me propusiera sacarme de aquí Decide entonces volver para ayudarlo encontrándose con un motín dirigido por los presos terroristas Basado en el testimonio personal de Guillermo Portugal Delgado, el verdadero alias La Gringa La cinta contiene buenas escenas de acción, un logrado retrato de la realidad social y política limeña Y un reparto encabezado por Germán González, Elsa Olivero, Orlando Sacha, Juan Manuel Ochoa, Ramón García y Enrique Victoria Ingredientes que lograron que alias La Gringa sea considerada una de las películas más representativas de la década de los 90 Y la mejor hasta ahora del director Fue exhibida en Sala Aljimeñas en 1991 y es el tercer largometraje de Durant que ya venía de entregar Ojos de Perro y Mal Abrigo Alias La Gringa fue la cinta que logró que los ojos de la crítica se posaran en el director Al obtener el octavo festival de cine de Bogotá al premio a la mejor película Otros largometrajes que resaltan de la filmografía de Durant son Coraje de 1999 en el que relata la vida de Marilena Moyano La recordada luchadora social que fue asesinada tras enfrentarse al terrorismo cuando éste se había apoderado de Villa El Salvador Yo les pido coraje en estos días difíciles Doble juego estrenada en el 2004 nos traslada a los últimos días del gobierno de Fujimori En el que siete inescrupulosos personajes se involucran con un hábil estafador que les ofrece hacer realidad sus sueños No me puedo quejar La plata está botada y no hay más que agacharse para recogerla Bien recibida en el festival de Sundance La cinta cuenta con un atractivo reparto de actores entre los que destacan Fabricio Aguilar, Fernando Cayo, Maripili Barreda, Gianfranco Obrero, Yanela Neira, Paul Vega y Carlos Alcántara Finalmente el premio nos lleva al submundo de polvos azules en donde trabaja Alex Que recibe la inesperada llegada de su padre que acaba de ganar la lotería Quería dejarte una pata con tu tía pero ahora que me levanté no hay nada Se han robado toda la plata A su estreno en el 2009 esta cinta recibió variadas críticas Los que la alabaron resaltaron su guión y su puesta en escena Santiago, aquí nunca se van a acordar de nosotros ni de lo que hemos hecho La primera película del director Josué Méndez, Díaz de Santiago, fue estrenada en el 2004 Escrita y producida también por él, esta cinta cuenta la historia de Santiago Román Un ex combatiente de la marina que luchó en la frontera durante los enfrentamientos con Ecuador Y en contra de la subversión terrorista y el narcotráfico en nuestro país Su retorno a Lima marca el deseo de encontrar la brújula de su vida lejos de todo aquello que lo ha marcado Pero, el que en apariencia es un muchacho tranquilo y tímido Guarda en su interior un mundo complejo y tortuoso Que no le permite adaptarse a una ciudad caótica e indiferente que se convierte en un campo de batalla de asfalto La vida es una psicología Y sin orden nada existe Uno debe pensar antes de actuar Caminas por la calle y tienes que analizar Sacar tu línea, armar tu estrategia Santiago es ahora un taxista Que trata de salir adelante Estudia para no estancarse Y cree firmemente que para triunfar solo hay que proponérselo Pero nada le ha salido como el quería Tiene problemas con su pareja, con su familia Y no le es fácil adaptarse a los chicos de su generación ¡Vamos papá! Josué Méndez se inspiró para inscribir Díaz de Santiago en un ex soldado peruano Al que conoció y que como el personaje de la cinta Es un combatiente olvidado al que la sociedad no ha sabido reponer su aporte al país El film ha sido considerado una de las cintas peruanas más logradas del cine peruano Y Pietro Civile, el torturado Santiago Una de las mejores promesas de su generación Figuran también en el reparto Milagros Vidal, Marisela Puicón, Aleli Castillo y Ricardo Mejía entre otros Cerca de 35 premios internacionales respaldaron el éxito de la película Además de las buenas críticas en todos los festivales en los que fue presentada Esto motivó a que Méndez se lanzara a hacer su segundo largometraje, Dioses Cinta que tuvo el respaldo de coproductores extranjeros y de la fundación de Cannes Oye, ¿y de dónde sacaste eso? Linda, ¿no? Sí, compadre, linda, pero traerla, ¿no? Estrenada en el 2008, esta película retrata a la alta sociedad limeña Su hipocresía, su frivolidad y su indiferencia ante las clases sociales diferentes a ella Cuenta en su reparto con Marisela Oefio, Anaide Cárdenas, Sergio Yurinovich, Edgar Saba y Jason Day, entre otros En el 17º Festival de Villarritz en Francia, la cinta se hizo acreedora del premio del abrazo a la mejor película Una vez más, una novela del premio Nobel Mario Vargas Llosa es llevada a la pantalla grande por el director Francisco Lombardi Pantaleón y las visitadoras es un film que, aunque no deja de tener toques dramáticos, se aligera con una buena cuota de comedia reflejada en situaciones y diálogos muy bien logrados Verde por la exuberante belleza de la región y rojo por el ardor viril de los clases y soldados que nuestro servicio ayudará a aplacar Y la ropa interior también es rojo y verde ¿Quieres ver? No hace falta, pechuga Realizada en el año 99, Pancho Lombardi reincide en retratar al ejército peruano, pero en un contexto y escenario diferentes a la boca del lobo o la ciudad de los perros En esta ocasión tenemos a Pantaleón Pantoja, un íntegro capitán del ejército peruano que es elegido para la más singular de las misiones Organizar y administrar un servicio de prostitutas o visitadoras para atender las necesidades de las tropas enviadas a la calurosa selva Va a necesitar un batallón de polillas, perdón, de visitadoras Tras una seria y rigurosa selección, que pondrá más de una vez incómodo al responsable e intachable capitán Logrará organizar con éxito esta misión, pero las cosas se complicarán cuando no pueda resistirse a la tentación de la bella Olga Apodada la colombiana, cuya presencia no solo pondrá en aprietos a Pantaleón, sino que pondrá en peligro su matrimonio El trabajo me absorbe, me transforma, no lo puedo controlar Entonces, quédate con tu p***, con tu colombiana y con toda esta porquería Bellos parajes selváticos y un atractivo reparto entre los que se encuentran Salvador del Solar, Angie Cepeda, Pilar Bardem, Tatiana Astengo, Gianfranco Obrero y Mónica Sánchez, entre otros destacados actores Hacen de Pantaleón y las visitadoras una historia entretenida y una comedia inteligente Lombardi decide con esta película incursionar con éxito en un género distinto al que ya tenía acostumbrado al espectador Si bien su adaptación del libro nos trae a una colombiana en vez de una brasileña, y descarta a la mamá de Pantaleón como personaje En síntesis, supo capturar la sátira del libro recibiendo muy buenas críticas, además de varios premios latinoamericanos y nominaciones importantes en festivales La filmografía de Lombardi es muy amplia, siendo uno de los directores peruanos más prolíficos y reconocidos a nivel internacional Ha sido premiado en múltiples ocasiones por cintas como Caídos del Ciedo de 1990 Que mereció el premio de Montreal como mejor película, lo mismo que el premio Goya por mejor cinta extranjera El drama Sin Compasión del 94 obtuvo el premio a mejor director en el festival de Cartagena Y Diego Berti se hizo del premio a la mejor actuación en La Habana Otra premiada fue la cinta de suspenso Bajo la piel de 1996 Con la que ganó la concha de plata al mejor director en San Sebastián, entre tantos otros Si bien no obtuvo premios con No se lo digas a nadie, la adaptación de la novela de Jaime Beidy Esta cinta merece una mención ya que fue tal vez la que más controversia levantó en nuestro país Con un tufillo de censura y falsa moral, la película recibió fuertes críticas de parte de figuras públicas Y como suele suceder, esto motivó la asistencia masiva del público a las salas de cine A partir de ese papel Angie Cepeda se quedó en la memoria popular de todos los peruanos Vámonos a una pausa y a regresar La Teta Asustada, La Boca del Lobo, La Ciudad de los Perros Y un plus que seguro usted no recuerda Ya regresamos Lo mejor del cine peruano